Como una crece, arriba los corazones, arriba la fiesta de los sueños de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, recreadores de la vida, de la fiesta. ¡Épame! ¡Uh! 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 ¡Me han llegado a los tambores, a los pueblos de colores, cada rumba se corró! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han llegado a los tambores, a los pueblos de colores! ¡Ingresa a Croati! ¡Se fuertes! ¡Vamos y energía! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Huviolentos los ingresos aproetos en la comunidad nazca! ¡Todos los japoneses estamos adelante! ¡Todos tenemos que mandar! ¡Huv, hu, hu, hu! ¡P workout! ¡ 반면! ¡Van a la mitad de la guna! ¡P echo diciendo que no de la nada está aquí! ¡Hele, prepnamo el café, eh! ¡Lin honor y cuarto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, Bancaloso! ¡Venga, Bancaloso! ¡Girando, son bailarines! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Que se mueva! ¡Girando, girando, girando! ¡Girando, girando, girando! ¡Armonía, fuerza, divina, recuerda! ¡Girando, girando, girando! Ah, 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 ah Gracias.